nivel 8 clase 35 maravillas y milagros en conferencia en georgia parte 1 precisamente en argentina el socio lo fijó grandemente ahí con el hermano cristian voy a colocarlo usted va a querer de rapidez en algo parte y continuamos con ustedes ahorita enseguida don hermano cristian esto va a ser va a ser muy de mucha gran bendición como siempre es siempre gran bendición siempre siempre yo le bendiga a todos los hermanos de cristo libera les habla el hermano cristian sevilla hemos tenido una tremenda victoria en mendoza argentina muchas personas han recibido el mensaje de cristo libera y el señor realmente me ha maravillado le quiero dar las gracias al hermano roger y a todos los ministros de cristo libera gracias y paz a todos vosotros sigamos adelante fuerte en el señor amén muchas gracias por venir esta noche tengo un mensaje para todos ustedes vengo de parte del señor para que haya liberación para que haya paz para que haya vista los ciegos el señor jesucristo vino para hacer todas estas obras y me encuentro muy contento de estar con todos ustedes en este día no permito que salga ninguna palabra de mi boca que no sea tuya señor amado en el nombre poderoso de jesús reprendo todo espíritu y me cambió hasta el punto que la gente que me conoce unos folletos muy humildes tienen el número de teléfono el número del ministerio de nosotros cristo libera.org y estamos alrededor de todo el planeta ya se desparramó este ministerio por todo el planeta por la gloria de dios y son miles y miles días en japón en ecuador méxico pero como te acaban de ver hermanos como te pueden ver parte de lo que está haciendo allá en en el mundo entero y ahora en argentina hermano cristian allá el hombre dio lo que son grandemente ya en liberación y la que empezó la conferencia y así y ese es el modelo que a nivel mundial empezó ya con este ministerio necesitamos que todo el mundo sea conozca de esto y la gente sean liberadas sanadas porque es injusto porque jesús hizo toda la cruz del calvario por sus heridas fuimos sanados jesús ciertamente con las enfermedades jesucristo el centro hizo toda la cruz del calvario y no podemos y nosotros a su iglesia no nos delegó poder y autoridad nosotros delegó por autoridad para pensar serpiente y se corpió sobre todo el poder del enemigo y dirino vaya no puede hacer ningún daño esa no dio todo eso y dice jesús en su palabra en mi nombre echarán fuera demonios está todo dado me entiende y eso sobre el igual de iglesia nosotros la iglesia y eso es lo que dios cristo créame el cristo está levanta levantó y tiene los opuestos en que ministerio impulsarlo para reforzar su iglesia hace falta esto hace falta esto y ya el señor lo sabía el exato lo sabe y por eso que estamos 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 trabajando en esta área que todo en aquí hay muchas cosas compartir voy por lo que lo quiero adelantar algo algo más saludo a que lo que madrugaron en rapidez a lo que madrugaron son mucho más lugar hoy todos también tienen todos ustedes me entienden ahí y perdonen que así cosas está en el hermano césar enrique saludo hermano en la moneta de césar rique castro hermano hugo menta conectado gracias hermano hugo hermano orientamos este equipo hermano hermano el hombre es hombre son bien el hombre bien bien el mal iván jaime isabel también está conectado rosa reyes sergio el equipo está conectado hermano lópez saludo a todo el mago lópez saludo a miguel a ver gustillo pastor bienvenido de gracias por su haberme hospedado ya en su en su estado en su iglesia hermano llory quintero o sea hay mucho mi esposa está conectado a alejandro hay mucho conectado aquí para un reclore enrique enrique hermano y juanita carlos bocanegra saludos a rodrigo mucho roberto tanto tanto que tan conectado que hoy en día así que lo que no lo mencioné por favor perdone son mucha gente que son mucha gente tan conectada y siento que a veces aumenta más tiene que que esto es que decir a todo mundo tú no sabe esta parte todo esto es bien quiero que vean me interesa mucho de menos de lo del lo del los de los libros necesitamos que todo mundo tenga los libros para aplicamos que la gente aprenda sobre esto hermano sinceramente estamos que tú no aprendan sobre esto necesitamos que la gente conozca la verdad la verdad va a ser libre esa enfermedad que no tiene por qué tan enfermedad en esas cosas hay en absoluto a todos tres bendiciones de liberación y sanidad, hemos sacado estos dos libros muy importantes, porque dice la palabra de Dios, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, y también dice la palabra de Dios, que la miesa se muestra, pero los pobres no se muestra un poco. Luego quiere decir que el conocimiento es importante, un obrero, un obrero, la persona que va a hablar, va a predicar el Evangelio, va a hablar sobre Jesús, el reino de Dios, que va a dar el tiempo, el poder y el conocimiento, y enviados a personas, va a ser una gran ofrencia, esa es la razón de la cual sacamos estos dos libros de liberación, de guerra espiritual, es importante que toda persona en el nivel mundial tenga estos libros, más aquellos pastores, como líder, o aquellos que van a estar en liberación, o aquellos que van a estar en liberación, porque estos libros pueden hacerse también autoliberación, poco, 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 y aquí están los libros, o sea que no hay excusa, para usted nunca pate a hacer, hermano, este libro es una gran bendición, hermano, una gran bendición, y estamos de todo un mundo como para todo esto, y estamos, vamos a tu carrera, vamos a tu carrera, hermano, este libro son dos libros, la iglesia, la iglesia, tiene que despertar, si no estás despertando a la iglesia, a través de este ministerio, así que están los libros disponibles en la página de CristoLibera.org, lo consigue, está en su libro, o por Amazon, no se consigue, mejor vaya a la página de internet, CristoLibera.org, y ahí hay un enlace en ese libro, ahí aparecen los libros, dónde están, qué parte, cómo conseguirlos, en dónde conseguirlos mundialmente, el libro del manual del libro, del libro Librate, manual de liberación, que es práctico, en estos libros explicamos también, es el cómo hacer liberación, no solamente hablamos de liberación, sino el cómo, están todos los pasos, están, 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 la hora de renuncia, la hora de enviar a los demonios, o sea, todo, todo está ahí sencillo para que usted se capacite, en el nombre de Jesús, por supuesto, así que está entre el libro, también libertad de las opresiones, y libertad de las enfermedades, también está, enfermedades, bien, lo voy a dejar a usted, como práctica, de la prédica, de la conferencia que estuvo, que se estuvo en, en, en Georgia, el sol se glorificó grandemente, también allá, grandemente, hermanos, él siempre la honra, la gloria, siempre a él, siempre la honra y gloria, siempre a él, la gloria, siempre a él. Todo eso lo ha encontrado. El ignorancia lo hacía. Pero sólo atrás de Jesús, que se puede hacer eso, se lamentaba, pero hay que echarlo. Hay que echarlo. Gracias. 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 Ya ven. Ya ven. Sana muerte. Pinto negro. De cosas. Ya un muy... Yo te le damos preguntas. O sea, ¿dónde te dedico? Para que la gente piense que te da la venda a los ojos ya. La realidad. Entonces... En el pacto se encontraba muchos hermanos. Pactos por poder. Tienen poder. Tienen pacto para hacer poder político. Porque hay gente en el Ministerio que se ha metido mucha gente que no tiene que ni creer, hermano. Gente que no... No sé, hay gente que me ha tocado no colocarlo en Youtube porque son gente que son muy conocidos para afectar estas cosas. O sea... Que han sido... Han pedido antiguos pactos. Hay gente que... Pero yo puedo pensar... Como decimos... Uno menciona el milagro, pero no menciona el santo. Un poquito. Un poquito, ¿no? Jejeje. Y eso va a ir por ahí con un pez. No muere como... No cuentes milagro o no cuentes santo. Bueno... A ver, paso a mi vida. Con algo de la zona de esta mujer. Lo que pasa es que... Esta mujer siempre muy conocida en México. Muy conocida en México. Y esta persona siempre estaba en puestos políticos. Puestos políticos siempre. En todos. En todos. A ver que eran que los abuelos habían hecho pactos... Pactos satánicos. Para poder político. Pasan para... Ya siempre en el poder. ¿Sabes? Que se ha puesto a la vida. Y ya saben. Hay pactos cantantes y cosas así. ¿Ok? Cantantes hacen pactos. Son muy conocidos. ¿Sabes? Pactos que... Pactos. ¿Sabes? No caen en ese tipo de usted también. No son cantantes. Bueno. Va a caer cantando usted. Pero cosas así. Usted dan. Muchita de esos pactos. Pactos vacías. De... A mí se quita. Hay una conferencia que se quita. En Texas. Y... Voy a decirles. Y le hago una revelación a... Voy a todos. La pastora racina. Entonces... Para el yerno. Yerno alto ahí. Claro. Pregunta yo. Ah, ¿tú me quieres liberación? No. No. Yo también. Yo. Yo porque es a mí. Mi esposa. Mi suegro para la liberación. Puede estar ahí. Pero... Yo estoy bien. No por lo que... Dinero, enfermedad, salud. No, no. Yo estoy bien. No. Pero... Mi suegro todo. Para todo. También puede. Igual como Alonso. Tremiendo, hermano. Equipo. Hagan la secreta. Hagan así tranquilamente con esa cuenta. Fue el mundo más fuerte también. Actos. 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 bien, tiene razón solo si, tiene razón si, tiene razón si, tiene razón, tiene razón, mil pesos maldita entonces oh maldiciones esta noción ¿qué? maldiciones, salta maldiciones, salta, maldiciones, cuando hablamos nosotros, amarramos a la gente en la escuela, a veces amarramos a uno o amarran a veces a uno o uno amarran a alguien, si la persona hay una relación, hay una relación todo está ahí, ok dice el demoro que estaba, el demoro el demoro se llamaba el demoro le entró porque ella le dice que era una bruta el demoro entonces es pequeño porque a ella le dice que era una bruta era una bruta estaba el demoro ahí yo soy brutalidad yo soy brutalidad entonces ustedes si usted dio palabras así o a ustedes le dijeron que son muy muy hay que sacar su demoro hay mucha gente que le dice a la otra persona mi gordita mi gordita mi gordita si le dice un comparte cariñoso pero el demoro no está jugando ellos tendrán ese el demoro de gordura la persona así mi flajita mi flajito mi negrito mi negrito y que sea hay que cuidarlo bueno va a ser un minuto hablar muchas cosas que incluso hay que hablar así no porque está atando la persona está llegando un tesis que no te explico de una cosa personal como un tablos así que sea una cosa así de esa de tú no sirve para nada que hay un duro para nada mira este pastor un pastor lo puso el pastor el pastor de México el pastor se publicara conmigo de nuevo no sé nada de él ahora por eso el pastor dijo ponga este servicio y ponga yo creo que el doctor lo sacaron un consejo porque el pastor no es un pastor ese y dicen póngalo el mundo tiene que saber estas cosas aunque me cuente el cuente un de esas cosas y si te apagas hay que imponer la gente la verdad porque ese el pastor se fue libre de cantidad de monos por eso de un deporte si tuve que sacase ese yo saqué porque afecta un poco la imagen un poco el diablo de burro de burra el demonio del chile de burra y eso es muy común los hombres en estos países entonces entran demonios ahí entran demonios el espíritu de animal de burra incluso el demonio de burra el demonio de un chile como demonio de gallo en todo entonces a este hombre salvo de los reyes la sugerió con interés porque decía que todo lo que él hacía le fracasaba todo vino todo fracasaba todo fracasaba todo fracasaba en la buena relación ese espíritu demonio fue el que o la ama o la ama dentro del mundo lo que pasa es que la mamá fue quien envió cuenta a la corte la madre decía tú tienes manos de lumbre todo lo que tocas destruyes ya que estoy yo han dicho con aceito un sí tú tienes manos de lumbre todo lo que tocas destruyes algo así iglesia un pastor un pastor nos amarran nos han amarrado nosotros hemos pensado hermano tú eres un pobre la persona puede alimentar el negocio que es ser pobre todas esas cosas todas esas cosas que hay de alma entonces las palabras que hablamos ok por favor iglesia le llaman ante ustedes bien lo que hablo ok eso es necesario ya sea la palabra de dios porque cuando te hablas pura palabra de dios lo que te hablas es pura palabra de dios no va a limpiar no va a limpiar no va a limpiar no sabe no sabe que hay un poder en la palabra de dios como tú sabes que la palabra tiene un poder y ellos me han ganado nosotros nos agarramos de todo para entrar a ellos por eso le instaló la liberación está la liberación por eso Jesús también meto un ministerio aquí con ponte y toda para que la realidad sea libre y santo en esas cosas la liberación de la persona la pastora me dio una discípula una sublime pero entonces cuando la liberación dice el demonio ok ok ¿quién está ahí? en ese sentido ok entonces señor ya lo ¿quién está ahí? padre yo soy infertilidad infertilidad y cuéntame pojo mujer infertilidad pero ¿qué cuenta yo? no ni comentario la peco no 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 sino infertilidad la suegra y esto es un hijo y esto es un niño la suegra un niño y luego la gracia le digo ojalá tenga más hijos y entre yo infertilidad así es sencillo el demonio infertilidad lo he encontrado muchas veces en las mujeres y esa es una realidad de eso es que esa es tu iglesia esa es tu iglesia y todo bien creyó Jesús es una hora completa de la cruz de tu mano si o no lo hizo los pecados fueron quitados la maldición fueron quitadas ciertamente llegó a las propiedades lo hizo realmente lo hizo estamos bajo bendición maldición bendición infertilidad esta es en la palabra de la maldición dice la palabra de Dios si usted ve la palabra de infertilidad o sea que no creo que era la infamidad está en la maldición porque estaba bajo bendición entonces pero en donde está la verdad si dice la palabra de Dios y ya Jesús y yo mis infamidades y lo creó y es verdad pero entonces porque tengo Dios que vamos a acá esta es toda la infamidad entonces a ver es que es verdad es que es verdad es que gobernamos tiene que haber una u otra una u otra bueno yo le creo más a esto y esto también está aquí entonces el demonio que está ahí hay que sacarlo del perro y ya que saca el demonio saca el demonio de verdad es que es la palabra de Dios y ya lo que a veces no entendemos a veces no que eso es prueba de la vida a veces no que eso es prueba solo que ocho cuartos no digo así no 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 como de pronto Jesús que buena tuve el carvario si ya si si para la persona tan para la persona pero pero un santidad un dame el señor va a la iglesia ayuda a la iglesia todas las cosas interrumpen porque con casas porque con tumores porque no se tiene iglesia hasta pactores joven unidos dentro de edades y sabe que injustamente porque injustamente porque es así porque si Jesús ya lo es todo pero va a sacar un demonio que está aquí tú lo has sacado pero diga si así vamos a sacar nosotros en el nombre de Jesús vamos a ser libres vamos a sacar esto demonio de mi de mi familia de mi iglesia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús vamos a ser libres con la obra que hizo que hizo Jesús en la cruz en el salvario en la cruz en el salvario amén y el Espíritu lo creo lo recibo y lo oigo amén glorioso Jesucristo glorioso Jesucristo hermano nos sacó de esa probabilidad de ese mundo estamos viendo esta realidad esta realidad yo tribuco y un día te cuento cuando yo vi todas estas cosas cuando yo le hago la pregunta estamos en la liberación ahí entonces dice cuando ves que el tribunal va hablando ya la chica que se llama Alessandra o se llama Alessandra llamada Alessandra y se llama un tribunal hablando de ahí como si como este puede aquí hombre Tobá el patrillo también Tobá si soy Tobá y como en prácticas los bruces Tobá que ese yo lo conoce no 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 porque esta mujer decidió a un tribunal en la casa entonces ahí le dio ¡Santo! ¡Wow! Tremendo ¿Cuánto hay tantos personas que te van a caer en la casa mucho? ¿Qué problema? Sofre con cuando llegó todo ese cuando digo tu tía yo te no sabía gracias al Señor el Padre el Santo de la mi esposa profundas que está la palabra es una victoria así ¿Amén? ¿Amén? Vamos despacio pastor despacio gracias mi rey Señor que es tu María todo Padre gracias Jesús por la otra gracias Señor y por el gran mi rey que cae que me dice con la verdad de todos amas y que lo que la tu es capaz de una pos una realidad y una realidad Jesús gracias tu sangre puede no adaptar el pecado al ser todo si le da lo a mí que es el que es el ahora vamos a dar un alimento de Dios de Dios para el de Dios 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 gracias Jesús Amén y Amén ahora vamos a pasar a un receso, hay un almuerzo y luego unos cuarenta minutos, para no dejar pasar mucho tiempo, porque necesitamos aprovechar el hermano que está acá, lo es el Señor yo le dije, yo te vino a casa con la obra del Señor y es que todo lo que el Señor ya propuso hacer aquí, entonces que se ve, recuerde no solo es hoy, mañana también tenemos la conferencia de las diez ahora sí que va a ser hasta más temprano mañana, hoy el hermano dijo, bueno, hasta que Dios diga hasta que el Señor diga, verdad pero mañana sí, porque ya él tiene que irse mañana, ya a las seis de la tarde tengo que tenerlo ya en el aeropuerto, allá entonces hay que irse antes, y entonces probablemente mañana sea como de diez a tres hermano, de diez a tres hermano, querido, entonces pero ahorita el hermano va a seguir hermano, querido hasta donde el Señor nos ha hecho toda la obra completica hermano completica hermanos Jesús hizo una obra completica en la cruz del Calvario y lo dice hermano y lo asunto de que tan claro que lo dice la palabra de Dios o sea, dice ciertamente él llevó nuestras enfermedades oye claro lo dice por sus heridas hemos sido curados sanados oye lo dice lo dice entonces ¿dónde está la verdad? ¿cómo está la verdad? ¿dónde está la verdad? la verdad está con la palabra de Dios ¿por qué? porque es la palabra de Dios la luz es clarito grandioso Cristo es Cristo veamos ahora este testimonio por favor le dije que todo esto va a estar buenísimo hoy y lo que lo que llegaron tarde por este motivo entre puedes verlo más tarde el video porque ese video queda grabado ahí en la página de internet y también en YouTube en YouTube o sea y se distribuye en varios canales y usted también diga a la gente diga a la gente de esto la gente debe despertar y usted también es responsable de esto si usted no lo hace está pecado en un señor porque Dios te lo colocó a ver estos videos estas conferencias que son gratis para usted así que usted también es responsable ante los nuestros Señor Jesucristo hermano yo cumplo yo estoy cumpliendo con entregar todo lo que Él me da a mí para hacerlo a ustedes ahora ustedes ¿qué hacen? ¿qué hacen ustedes? ¿se quedan guardados? hay problema hay problema ¿qué hacen ustedes? ¿qué hacen ustedes? Gracias.